¡Ahhh! ¡Ahhh! Y luego se han rotado ¡Oh! ¡Oh! Quizá esta noche Yo salte a algún bar Si no me escapo diría Pa' acabar Con esta fuerza de voluntad Y me va a dejar Todo el alma enferma Es que debo estar yo ¡Oh! 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 Quizá esta noche Si a mi noche línea Quiero sentirme viva La misma Y tenga su raíz de la vida fuerte Necesito un amor que me vende Y de nuestra soledad ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!